Con normalidad, con un horario un poco alterado, comienzan a las 11 de la mañana uno y a las 12 creo otro y en fin, bueno, pues con normalidad en una semana de adaptación y bueno, comenzamos. Enseguida empezaremos también a trabajar en el área de educación, en aquella mesa de escolarización, como todo el mundo recuerda, la semana próxima tenemos la siguiente reunión que cortamos allá por el mes de julio y bueno, algunas cuestiones positivas que están en el horizonte pero que todavía no quiero contar con respecto a centros, con respecto a obras, infraestructuras y demás, pero iremos contando a lo largo del otoño. La noticia es que hoy el curso arranca con normalidad, afortunadamente, y que esperemos y deseemos que sea un año lectivo lleno de buenas noticias.